Dice en esta mesura todo el tiempo que usted es el rey mundial de la Troa y que yo valgo un bolivar al lado. No señor, yo digo que usted es el campeón mundial de Troa y lo que yo es el campeón nacional de la Troa. Trobemos, trobemos. Campeón galáctico. Lo que yo es campeón intermunicipal de la Troa. Vamos a trobar Juan Pablo, lo voy a encender a pata y no haga quedar tan mal a su fan que es el pirata. A mi fan que es el pirata, a mi fan que es el pirata, a mi fan que es el pirata, que lo tengo en un baúl, si me va a encender a pata que me traiga Neyesul. Si vas a empezar gagueando, entonces no me difames, es el efecto loquillo que los pongo como James. Hoy me puso como James para que no se me pierda, porque lo paro de pecho y se la meto con la izquierda. Le dicen el rey mundial, eso es mucha valentía, pues yo no participé, eso en qué mundo sería. En el mundo en que usted vive, y yo lo gané hace rato, pero eran profesionales, no había cupo pa' novato. Me viene a decir novato, esa vaina suena rara, porque no dijo lo mismo al buscarme pa' que ensayara. Cuando eso usted probaba, y me ayudó pa'l contrato, pero práctica perdió, y ahí se volvió un novato. Porque me acaba la tanda, que de ser tan panguana, se ve que está requiriendo que lo salve la campana. No necesito campana, pues mi mente es una joya, y además mis compañeros de calle, y ando me apoyan. ¡Bravo! ¡Dani! ¡Y qué volteado el Andrés! Andrés ya dejó muy claro que es él el que más lo apoya, y dele papaya a Juan que le va a mandar la poca. Eso no lo dude. El tipo me está apoyando, lo cual creo que es muy obvio, mejor dicho, de aquí salgo con un fan o con un novio. Ahorita trovamos más, porque el duelo está bonito, y ya ha quedado muy claro el papá de los pollitos. ¡Yo me escucho la calle! ¡La calle! ¡La calle! ¡Gracias! ¡Gracias!